Ahora vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar de acciones que realizan las autoridades de nuestro país en torno específicamente a la expulsión de personas que no contaban con la documentación necesaria para estar en territorio guatemalteco. Luego de cumplir con el proceso correspondiente en el Centro de Atención Migratoria para Extranjero, CAMIEX, se coordinó la expulsión de 12 venezolanos y 5 ecuatorianos y también varios menores de edad que estaban no acompañados, según lo que indican las autoridades. En el CAMIEX, según se establece, se le brinda la asistencia médica, humanitaria y psicosocial para poder de alguna manera ayudar a estos migrantes que se encuentran desprotegidos en el territorio guatemalteco. También se pone a disposición en el sistema de refugio en el país para que le den el acompañamiento necesario y poder retornarlos a su país de origen. Recuerde que las autoridades migratorias de nuestro país atienden lo establecido al Código de Migración en relación a la atención y protección al migrante, así como el estricto cumplimiento de esos requisitos de ingreso, tránsito y permanencia en el país. No es la primera vez que se reporta una ubicación de los migrantes de manera irregular en territorio guatemalteco y es por eso que las autoridades, tanto de migración como de Policía Nacional Civil, se encuentran realizando diferentes operativos en puntos fronterizos aquí en la ciudad capital y también en algunos departamentos donde han encontrado un alto flujo de migrantes transitando sin la documentación necesaria. Luego de ser ubicados, ellos coordinan todo el trabajo interinstitucional para poder apoyarlos y regresarlos a su país de origen. Repetimos, en total fueron 17 personas que fueron ubicadas en el país, entre ellos varios venezolanos y también ecuatorianos. Repetimos, en total de los migrantes, 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 los migrant